Pues bueno, el problema lo detecto, como bien dice, soy enamorado de esta sierra y en especial por la Sierra de las Nieves y el Pinsapo, su icono y símbolo para muchos rondeños. Entonces este problema lo detecto en mis largas horas de caminatas por el campo, fuera de senderos, lleno de barro, con frío, con nieve, a lo largo de muchos años. Detecto que eso, que a raíz de la implantación en 2015 de un muladar, apoyado por la Consejería de Medio Ambiente, la OCA y diferentes asociaciones conservacionistas, está creando un problema de importancia en estos abetos centenarios, los más longevos de todo el parque. Entonces, bueno, empiezo a hacer un informe, a desarrollar un informe con trabajos fotográficos que demuestran el peso de este problema, sobre todo ese peso de buitres en los altos de las copas, el cual está, eso, limitando la capacidad reproductiva en zonas donde el Pinsapo necesita de regeneración. Los pajareros, como se llaman los ornitólogos, defienden muy bien su postura, ¿no? Cantan muy bien, como los pájaros. Y bueno, yo también soy pajarero, pero tengo muy claro que el Pinsapo es una joya para la botánica, para todos los serranos, y voy a defenderlo a pico, pala, pese a quien le pese. El hecho es que estos hechos los di a conocer en una reunión de la Junta Rectora de Sierra de la Nieve como representante ecologista de Nación, de la cual hoy en día estoy un poco retirado, y eso, la dirección del parque conoce bien la problemática y parece ser que el director conservador, don Rafael de Aro, parece que quita peso al asunto. Y para mí, ya te digo, como te dije en el inicio, el peso de los buitres está causando daño en los Pinsapos. ¿A qué cantidad de árboles puede afectar este problema? ¿Cuánto estimas aproximadamente? Pues bueno, eso es una de las cosas que ahora andan rondando en mi cabeza, y es la nueva entrada en mi blog sobre la cuestión que me plantean, ¿no? Porque ayer hubo una reunión de pajareros, de ornitólogos en la Sierra de la Nieve apostando por las aves carroñeras. Yo apoyo a las aves carroñeras, pero no quiero que el muladar esté ya haciendo daño a los Pinsapos, ¿no? Entonces ahora, en la siguiente entrada en mi blog, voy a desarrollar un informe con pies de Pinsapos dañados, más fotografías, vídeos, y bueno, en definitiva voy a llegar donde tenga que llegar para que ese muladar... Ojo, que no digo que se quite el muladar de allí. Sí, lo digo que se quite, pero que en la Sierra de la Nieve hay localizaciones donde no hay Pinsapos que pueda repercutir este ave, y bueno, están simplemente como un proyecto que costó 10.000 euros, cambiarlo de localización y punto. Otro tema controvertido también que voy a tratar en mi siguiente entrada, saliendo un poco de los Pinsapos, pues es el daño que está causando también este incremento de buitres. Yo pienso que por una sobrealimentación, ya que no tiene una regulación, digamos, genética, ¿no?, de fuerza de tal, de medirte en volar tal, está causando en otras aves de mucha más importancia, mucho más peso, como pueden ser el águila perdicera y el águila real, el halcón también, que puede desplazar de sus zonas de cría, con lo cual el tema del buitre para mí tiene mucho peso la problemática, y bueno, es una cosa que voy a luchar a pico y pala, aunque sea la batalla, que estoy solo, porque he llamado a diferentes puertas de colectivos con cembarcionistas y ninguno me las abre, y eso, va a ser la batalla de David contra Goliat, pero voy a seguir con el tema. ¿Crees que la designación de la Sierra de la Nieves como parque nacional puede servir para que se mire más de cerca a este tipo de problemas, o qué solución crees desde tu punto de vista que este tipo de colectivos le pueden dar a esta problemática en concreto? Bueno, la problemática, la solución es esa, como bien te he comentado, que se cambia de ubicación el muladar, yo veo bien que la Sierra de la Nieves pertenezca a parque nacional, porque es cierto que van a inyectar más dinero para la conservación y demás, también es cierto que veo que es posible que sea bueno un muladar, regulando, claro está, la comida que se le pone a los buitres, no se le puede tener la despensa siempre llena, tienen que pasar hambre para que se busquen la vida, para que se desplacen, para que tal, claro, entonces yo veo bien que haya un muladar, porque quizás en el futuro podamos ver por los cielos de ronda quebrantahuesos como en los antepasados, pero vamos a tratarlo con un poco de delicadeza, porque estamos en un espacio de extrema protección, o sea, el Pinsapo forma parte de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo, es parque natural, o sea, está dentro, tiene mucha protección, y eso yo creo que deberían de ponerse las pilas, la administración, y sobre todo, sobre todo, la Junta Directiva del Parque Natural Siguera de las Nieves, la cual conoce el problema, pero tan solo mira, 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 el buitre desde su lente, ¿no? Vamos a abrir los ojos, por favor. Alejandro, para aquellos espectadores que estén interesados en abundar en este tipo de asuntos, que tratas en tu blog, si te parece, dinos cuál es esa dirección, para aquellos que quieran abundar en este asunto. Sí, bueno, la dirección de mi página web, que por cierto todavía no está finalizada, sino que me ha apresurado a su lanzamiento por esta inquietud que tengo ante el buitre, la dirección de la página web es ale, sin X, todos juntos, ale, todos juntos, guerrero, punto com. En el apartado de blog podréis ver con detalle fotografías y, bueno, un poco más desarrollado lo que me estás preguntando.